Edenred tiene la mejor selección para armarla en grande en la empresa Aquí tenemos a Manuel, organizando las jugadas para ver el partido de la selección Cambio de juego para Luis de Marketing Dribla la defensa para pagar con su tarjeta empresarial Edenred Los adornos para festejar los goles Todo listo para disfrutar el mundial en la oficina Con Edenred la mejor selección